Quiere que le aclare el diablo, dice, si es hombre o marica Todos aquí somos 100% machos, porque así nacimos No, pero usted más arpa es que en el día no se le sale a veces 5 segundos ¿A mí? Sí ¡Ay no! ¡Ahorita se le cae la cabeza! ¡Sí, ahí! Ahí se le cae la cabrita Con eso, vos ¡No, no, se me mojamos! ¡Ah, está bajando machitos! ¡Sí! ¡Aquí el día lo estábamos! ¡Ay, brinando! ¡Ay! Y me vieron pues Y me vieron Yo en el espejo estaba haciendole así Yo me sentí que solo yo estaba ahí Allá dentro el cuarto ¡Ah! ¿Tenido? ¡Sí! ¿Vieron el pollo que está viejo también? A ver ¿Dónde le salen? ¿Dónde le salen? ¡Ay, camarón! ¡Buelito! ¡Buelito! Háganle que le salga unos 5 segundos apoyo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Sí! ¡Déle ve! ¡Déle ve! ¡Sí! ¡Presumir el cuerpo! ¡Tacatira! ¡Tacatira! ¿Qué crees, amor? ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! 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 ¡Armando se que es casi así como un Cardinal! ¿Jajaja? ¡Mier ¿Qué壓? ¡Es que está como virus, cara! Me refugía urgem ! Bien Esto es como virus schon Muyむ es como el coronavirus pero está cabrón como bingo le va a decir siempre jajajaja y que viene a la fiesta viene a pasear no más en el día más que llegó tarde nosotros como somos personas trabajadoras nos madrugamos a las 3 de la mañana pero con el gorrito para atrás mira como y se siente orgulloso que le va a dar el gorrito más cara jajajaja como voy a dar el gorrito no lo que está chivo es la camisa le preguntamos de qué es la camisa no me gusta porque me va a quedar floja de qué es la camisa es de calvin clay yo no estoy llena por lo que le está viajando el bolso el bolso es que le di que era de Oscar de calvin clay de winnipool el bolso es de winnipool y si queremos comenzar a las cuatro de verdad tenemos que darle prisa dijo tenemos que comenzar ya con todo hay analista para cocinar es que hay temorismo que temor al último no pero si hay que está hecho y aquí puede probar si vaya tiene que tomar toda la medida de seguridad porque es un medio fallo y si el bol a veces como las 12 después de almuerzo prácticamente el arroz el lecho de la vez es decir que ahora le dicen señora de venjibar la verdad papá la verdad es que se notó así o no si ahora ahora ella no miente le habla franque enojado venía por lo de ayer que vos estabas porque ayer estaba hablando conmigo solo porque la estuviste abrazando a ella y ahora estuvimos abrazando este no le quiere hablar otra yo estaba barriendo ya en aquel puerto como solo el olor le llega mucho le dijo le dijo desde aquí para allá ella si son huevos es igual a la madre como ayer 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 en la noche le dije que lindo mira ayer en la noche que lindo está su pelo me va a creer que así me hizo la imagen me empujó así mire Franklin mire 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 nos encontramos el bolado con chui no me dámelo de verdad vos bichas antes lo encontraron pues el arnés no creo que esta lo voy a esconder bueno mañana como a las 5 de la mañana y viene quien lo manda que me manden temprano a cara sucia pues o sea que vos lo quita guardar un solo pase por aquí o sea que esta bicha te quiere ver ya yo le dije díganme donde están y yo lo voy a esconder o no lo dije o sea que en verdad me quieres acachar no bichas o sea que en verdad te quiero ver muerto que lindo lo que pasa es que lo mejor ella está preocupada porque no quiere que al diablo le pase nada no quiere que estén sin nada no diga Inel dale ya me subo ese Inel sin nada no porque si viene Inel a ver si se lo voy a ir a traer no pero si Inel me subo no hay problema pero me amarra un lazo y yo ven seguramente no quiere machar pero es sin nada eso es más alto a unos cuadros más altos a unos cuadros más altos es que Nando le dejó que el diablo ah ya ya lo dejaron ya no lo dejó pues si entonces que brujo no por cierto papi aquí no nos caerá que estaba aquí miren que viene la descarnada ve eh la momia andante oiga el chapo el bicho eh te olvido de maquillarte vos que rara te ves no te bañaste o algo si te bañé y entonces tengo algo que decir de la chiquilín mire yo no soy chambrosa porque no soy chambrosa no no me gusta que no soy chambrosa re chambrosa me vino a contar a mi que dice que la chiquilín no quiere ser el pollo guisado porque no está la mamá y tampoco quiere ser arroz con leche porque no le sale bien que dice eso la chambrosa la mexicana me contó mire ahora ahora en la mañana ahora mañana le pregunto yo a la Daisy porque ayer viera como se fue como se fue viera como se fue la Daisy ayer hija iba iba chillando prácticamente de re brava que iba ya ya bien noche si al lugar de ir cámara de contenta porque te llevas tu regalotito llevaba un montón de regalos llevaba un montón y todavía la mayela fue dejar en el carrito ahí y a la Estela no sé quién diablo iba hasta con viaje pagado para allá la llorona a medio día y mira y llega donde a mí me dice yo mañana no estoy haciendo nada me dijo y le digo que te pasa niña que andale dice que usted no sé qué que no sé cuánto me dice que no que pues la dije yo y que te agarra vos niña le dije yo y ahora en la mañana que la vi allá porque la verdad que ni caso de noche porque últimamente te lo está grabando así como feito va como locura ya ya como 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 le puede decir niño con frichoso no no cuando le dije que el pollo no me 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 no me no me 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 no me me que te pasó ayer por le dio porque andaba así con acto amargura y me dice lo que pasa es que tengo a mí me pone a hacer arroz en leche y viendo que viviendo que a mí me queda me queda bien rico y no sé por qué me pone solo a mí hacer eso y casi si ya va otra vez usted y le digo yo y no sabe por qué pues le dije yo viene lo de los frescos casa y los panes es cierto verdad en la red que están hablando los señores estaban dos pasteles grandes no pero anoche si anoche si hoy en la mañana porque estaba con otra cara solo porque estaba abrazando ayer que ayer quiere que te muera mira qué barbaridad es que sólo se hace allá abajo en la casa y no estés así me cachotea ahorita no es tiempo para eso quiere el señor a guardar no porque no es de decir verdad pero 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 a ver qué tanto va a tardar para poder para arreglarla porque así como hasta más tarde no ahorita no ahorita todo está pero cree que cae